Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. Hoy os vamos a enseñar cómo habilitar los grupos de pestañas en Google Chrome. Las próximas versiones estarán habilitadas por defecto pero ahora mismo están todavía en formato experimental pero si queréis disponer de ellas os voy a explicar cómo hacerlo. Recordad que al final del vídeo si os ha gustado y os ha servido de ayuda dejar comentario y darle al like para apoyar el canal. Empezamos. Lo primero que debemos hacer es abrir Chrome y en la barra de búsqueda escribimos chrome dos puntos barra barra flags. Al pulsar dentro nos abrirá la pestaña con todas las opciones en formato experimental y donde vamos a escribir tab growth. Vemos que aquí ya nos aparece tab growth que aparece en estado default. Como iba diciendo actualmente está en formato experimental y está deshabilitado por defecto. En siguientes versiones ya estarán habilitadas por defecto. No obstante podemos forzar y cambiar el default por enable para que se habiliten y relanzamos la aplicación. Aquí a la derecha nos sale el botoncito de relaunch. Se reiniciará Chrome automáticamente y vemos que ahora ya cuando agreguemos una nueva pestaña si hacemos clic sobre el botón derecho nos aparece la opción de añadir a un nuevo grupo. Esto nos va a permitir crear estos grupos. Si ahora creamos otra pestaña la podemos también con el botón derecho añadir a otro grupo y él nos va añadiendo pestañas y en los diferentes colores que tienen. Si pinchamos sobre los circulitos podemos poner nombre y cambiar el color si lo deseamos así. De esta manera podemos tener las pestañas agrupadas para localizarlas más fácil si somos de aquellos que tienen muchas pestañas abiertas. Podemos crear también pestañas individuales o bien si pinchamos sobre el botoncito del número del color podemos cerrar todas las pestañas que pertenecen a ese grupo. De esta manera podemos gestionar y trabajar de una manera más cómoda y organizada. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Ha sido algo cortito pero espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!